¡Está haciendo! ¡Gracias! ¡Ay, que se quedó! ¡Vos, pégate así! ¡Allá! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el día de hoy. ¿Pau? ¿Los honores? Muy, pero muy fuertes aplausos para L.P.K. ¡A disfrutar, a disfrutar, a gritar! ¡Esta es una fiesta! ¡L.P.K. ¡L.P.K. ¡A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar! ¡L.P.K. ¡Oh, yeah, a disfrutar! ¡H-I, H-I-H-I-H! ¡Oh, yeah, a disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!